A consulta popular las reformas estructurales de Peña Nieto el plan de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Sanadores, es hacer una serie de consultas populares para definir el futuro de las reformas estructurales promovidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La revisión de las llamadas reformas estructurales, laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras que, en su caso, serán sometidas a consulta popular, revela el análisis desafíos del Senado a la cuarta transformación elaborado por el exgobernador de Zacatecas y hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador. En los primeros 20 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron promovidas y aprobadas 11 reformas estructurales. Primeras acciones basadas en 12 puntos de AMLO El diputado Muñoz Ledo dijo que la actual legislatura está comprometida con la cuarta transformación de México, por lo que será fundamental llevar los trabajos mediante parlamento abierto, transparente y en diálogo constante con las demás fuerzas políticas. Para el senador Batres Guadarrama, las primeras acciones se focalizarán en la agenda de 12 puntos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Tres son los temas prioritarios para este primer periodo de sesiones ordinarias. Austeridad Republicana Creación de la Secretaría de Seguridad Pública Reducirá hasta en 35% el gasto ordinario en San Lázaro Hoy, apertura de sesión ordinaria de la 64 legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro Hoy a las 17 horas se inicia la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64 legislatura y, se recibirá por escrito, el sexto informe de gobierno del Ejecutivo Federal sobre el Estado que guarda la Administración Pública del país. ¡Gracias!